Un saludo muy especial a toda mi gente en todas las canchas Estoy acá en Lollapalooza como pueden ver Viviendo la buena vida porque me he ido a Perú Y me quise venir acá a juerrear y a pasarla muy bien Saludos ¡Gudal! ¡Beautiful people! ¡Gudal! En esta edición especial, séptima fecha del torneo nacional Y bueno, Jürgen no puede estar con nosotros porque está un poco enfermo Parece que ha tomado mucha fuerza Mucha fuerza, vamos a seguir Muy seguido, alcohol Antes de comenzar, Sardón creo que tiene unas palabras para todos los hinchas de Cristal Así que por favor, la cámara es tuya Bueno gente, no se han podido grabar las reacciones Debido a un inconveniente que tuvimos al momento de llegar al estadio ¡Gudal! Señor Joel de Uber, por favor Yo sé que usted tiene la GoPro Nos la dejamos olvidada Por favor, estoy que lo llamo, respóndame, lo voy a llamar más tarde Porque si no, voy a tener que pagarle a Chaka Chaka tiene que mirar eso Y yo digo, ¿cómo pagarle a Chaka a su GoPro? Así que por favor, señor Joel Conteste el teléfono Que llame la GoPro para más reacciones ¿Cómo vamos a dar más reacciones? Por favor, así que todos los que quieran que nos recuperen Recuperemos la GoPro Hashtag Señor Uber, devuelva la GoPro Por favor, ahí va a salir el hashtag Comenten Y por favor, que Sardón ya suba las reacciones Llevan dos veces que le fallas a los hinchas de Cristal, Libertadores Pero como sea, voy a estar para el Cristal Olimpia Así que va a haber reacciones No sé cómo, pero ahora ¿Con qué cámara? Ahora sí, ahora ok Bueno, veamos al fútbol, gente Tuvimos una fecha media extraña Con muchos goles también Hay varios arqueros que no se fueron con su baile invicta Y bueno, empecemos con Alianza Alianza que ya van varias fechas Que no puedes hacer un resultado A los últimos minutos Lo fríban Y yo, así como en el video de reacciones Me pregunto ¿Otra vez? ¿Otra vez, señores? ¿Otra vez? No se guardaron nada Salieron casi con el equipo titular Yo pensé que se iban a guardar por Libertadores Pero eso no ocurrió Yo creo que Pesa mucho la ausencia de Afonso De todas maneras Que Gonzalo Sánchez sea el referente de ataque Yo creo que es buen jugador Pero se le tiene que llevar de a pocos Normalmente un jugador categoría 2000 Que recién está empezando Debe ser más que todo un acompañante Y no un referente Más que todo eso Y nada O sea, de nuevo A Alianza le empatan O pierden En los últimos minutos Puntos que le cuestan Bastante Pero yo creo que A diferencia del año pasado Alianza sí está teniendo goles Yo creo que el año pasado Y el anterior también Alianza sufría mucho Para meter goles Y ahora sin Afonso Que veo Ha estado Tapino Están metiendo goles Este O sea Están metiendo los goles Que necesitan Pero el tema es que No aguantan Hago la defensa Medio campo Medio campo defensivo Están fallando En los últimos minutos Que los empatan los partidos Porque Tienen la ventaja La verdad es que no la aguantan O al menos con Afonso Pueden asegurar El resultado Para mí es un tema También de mentalidad Para mí Alianza necesita Un buen partido En el cual Pueda ganar Y gane bien Porque tú estás En los últimos minutos Y dices Puta aquí están empatan Aquí están a empatar Y eso en verdad Yo sí creo que se ve reflejado No sé si falta de físico Pero en verdad Ya Que sean tantos partidos Constantes Que en verdad En los últimos minutos Pasa esto Y hay que No es el problema Porque mira Han tomado con Putrón Ya Y después entró Galese Y Galese Ya no pudo ser San Galese Y o sea No es el arquero Yo lo que he visto Es un Los delanteros Están cumpliendo Defensa Defensa creo Pero no puedes dudar Ahí Tienes que salir a reventar ¿Quién es el pack Ahí de Alianza Que es Riojas Creo que tuvo un mal partido Y Riojas También tuvo un mal partido Esta vez Como que Alianza Creo que necesita Un central De mayor jerarquía De mayor jerarquía Así como Como Rodríguez Claro La U Se pone Que tiene Rodríguez Que no juega Ahora Se venció a Rosa Para Cartagena Que se hizo un partidazo Partidazo Que quitó Bastantes pelotas Sin falta Y ante eso También me gustó Como entró En el partido Contra Alianza Que por ejemplo En la fecha anterior Contra Ayacucho Se sintió La ausencia de Cartagena Se nota que Cartagena Es una fecha importante Y ahora que mencionaran Al gran Guillermito Rodríguez Hablemos de la U En un partido Que creo que ya Muchos sabíamos Por como venía Cuando la U Y por como iba Binacional Más aún De local Que Binacional Si iba a llevar la victoria Pero yo No pensé Que iba a ser Tan abultada ¿Cómo vienen En el partido Ustedes? O sea Yo creo que igual Era un partido Que en el papel Podría ser perdible Pero la idea Es la forma En como pierde la U Un equipo Sin ideas prácticamente Regaló Todo el primer tiempo Tres goles En 30 minutos Con lina de 5 Eso me parece Como que Algo que Algo increíble El planteamiento De la U Sobre todo en Juliaca Nunca he visto Jugar a la U En lina de 5 Hasta esta No para mí Estaban muy tirados Atrás Y Nacional Que en Nacional Hay que tiene Unos 3 jugadores Ahí que la mueven Polar estaba Destruyendo Y ya maneja bien La pelota Este No estaba Collazo Pero Rodríguez Este Estuvo en su bota Y Overt También estaba Y o sea Yo creo que El problema De la U Fue que Salieron a aguantar El partido Y muchos errores Individuales Y no supieron Cómo parar En el 1 a 1 Hasta Corzo Perdía mano a mano Corzo fue muy mal Entonces Si párrenos los manos a manos Ahí Y este Bien No sé qué pasó En hace un tiempo Que al final ¿Qué? O sea No, no Mira Te guardé Te guardé No, o sea Estaba diciendo Que en verdad El primer tiempo Fue bien desastoso Desastoso para la U Lo regaló prácticamente para mí Y el reemplantamiento Que hizo Córdoba Le funcionó Pero No No fue capaz de llegar O sea El marcador estaba muy abultado Estaba 3-0 Y en verdad Recuperarse era muy difícil Y de hecho Pucha La atrás La lágrima Los hinchas Los hinchas piden La cabeza de Córdoba Córdoba debe salir Debe continuar Yo Personalmente Me parece que la U Se le está jugando Por un proceso De continuar con Córdoba Hasta el final de año No sé si financieramente También la U Esté en la posibilidad De contratar Ese es un tema O sea Se va a Córdoba Pero ¿Quién entra? O sea Va a entrar uno Menos capacitado Que Córdoba Más capacitado Entonces Yo personalmente No es de mi gusto Córdoba O sea Pero Si se va ¿Quién me entra? O sea La U tampoco No está en una situación Que puede traer Cualquier técnico De jerarquía O que tenga Una capacidad económica buena Muchos técnicos No quieren venir Por la crisis también Y si cambian de técnico Es como que ya están tirando A la hora de la apertura De alguna forma Se salgó Córdoba Porque no fue una goleada Aultada Tenía pinta Que se ha rotado Más que todo Por Binacional Pero no quiso jugarlo ya Yo creo que Más que el representante Córdoba Que si bien Mejoró un poco Pero yo fue Porque Binacional No quiso O sea Le bajó dos cambios Y eso De alguna forma Le ha convenido A Córdoba Porque el marcador Fue 4-2 Y ya Pasatiola Hablemos Hinchada de Cristal Le exigía Que vayan Que sigan jugando Y buscando más goles Yo creo que Cristal Estaba pensando Ya en el Libertadores Exactamente Yo creo que ya 2-0 asegurado El partido No iban a cometer Lo que hizo Alianza De dejarse matar Pero yo creo que Ya como el 2-0 La idea de todos Era el partido Olimpia Que es el partido Decisigo Y no se van a matar En un momento Herrera En el segundo gol Lo tuvieron que atender Y yo estaba Y están todos lesionados No está Canchita No sé que vamos a hacer Sin Canchita Y ese cigarro era Claro Es una de las dos pendientes Que tiene Cristal En los Libertadores Que siempre va a Libertadores Y no pasa En los grupos Y esperemos que Nuestra semana Senga un buen resultado La tiene cuesta arriba Porque como dices Sin Canchita Ahora juegan con Olimpia Que me parece Que es un rival Mucho más complicado Que los dos anteriores En primer Es el más complicado Pero tampoco Le estaba yendo tan bien Si bien está bien En su liga En la Liga No se acaban los resultados Hicimos una encuestita Ahí en el pleno estadio En el gol En un lado Municipal Tu Juanma ¿Tú crees que fue offside O que el árbitro Era localista? Pues yo verdad No lo vi Pero Yo todavía O sea puse Cualquiera El jugador Es una cosa complicada El jugador Que vende el gol Objetivamente No estaba adelantado O sea Eso estaba sin dudas Lo que pasa Es que en el momento Del tiro libre Hay dos o tres jugadores Claramente adelantados Y el jugador Que mete el gol Viene un poquito de atrás Y cabecea Entonces Aparte que era muy difícil Para el árbitro Estaba muy complicado También puede considerarse Que influyó Porque Imagina Quienes el arquero Quienes tres jugadores Que se te lanza Y solamente uno Cabecea Está influyendo De alguna forma Es verdad Entonces Yo no siento Que sea algo rochoso Ahora Ya estamos en la sextima fecha De la apertura ¿Ya podrían decir Que Cristal se lo lleva? No, no Está con la nacional Es verdad Es que está con la nacional Es todo No sé quién es el local Yo tampoco Porque ha salido Los ocho Bueno Los ocho primeros fechas Están en su hora Pero no recuerdo Ya en las otras Son las ocho En todas las posiciones Cristal y Binacional Ya han Han sacado una diferencia Con los demás equipos Melgar le ganó A San Martín 3 a 1 Con un tri de Cuesta Con un tri de Cuesta Sí Es verdad Y el que le está pasando Males boys Que no gana Ayacucho le ganó Buen gol de Montes Buen gol de cabeza Algunos dicen Que Montes solo Anota el local Pero esta vez demostró Que puede notar fuera A mí Jax me ha dicho Que el video que subimos Es las pichangas Que le vamos a pasar A la administración del boys Para ver si te llaman a ti A Juan A que le dan gol Ahí Te refuerzan al equipo Qué pena lo del boys Porque toda la fecha Se había renovado Se había renovado Con Yo creo que había arroz Y dos jugadores más Y su chave es él Es lo importante Ahora Nosotros que siempre Vamos al estadio Que invitamos a la gente Que vaya Creo que el ambiente Ya se vive más tranquilo Se vive mucho Se vive el ambiente de fiesta Como haría Vivirse en los estadios Ahora En esta semana También es de Jugó Perú En un partido desastroso Que para todos Fue una lágrima Sin embargo Todos nos guardamos Nuestra opinión Porque queríamos saber Qué era lo que pensaba La gente O qué era lo que sentía La gente Entonces abrimos Una encuesta En Instagram Y le prometimos A la gente Que hoy Le diríamos Sus comentarios Así que A ver Juan Si nos ayudas Si nos ayudas Con algunos De los mejores comentarios Que tú has podido Filtrar En estos días Hacemos uno muy bueno Que es Raúl M Vechica F Que pone Porque metieron más goles Un análisis profundo Se ha demorado sus buenas horas Para llegar a esa concepción De que nos hicieron más goles Y por eso nos ganamos Gran comentario Gracias Raúl Excelente Luego Diego Alfredos Pone Porque nadie quiere Patear al arco Falta un guerrero Que tenga sed de gol Siempre El partido estaba Sin guerrero Y sin ruida Sin esa convocatoria Entonces De hecho Iba a ser un problema Solamente metimos un gol En los partidos Yo no vi bien A Jordi Reina Pero lo que le falló Fue la definición Pero me gustó Me gustó mucho Cómo Se buscaba Sus jugadas Cómo se las encontraba Y también Cómo él Solito Amagando Se encontraba Posición de gol Pero no la has metido Hablando Me parece que por ahí Si chequeas Hay un comentario Sobre los jugadores Que Es un tema de Por ejemplo Rodolfo Gutiérrez Dice que es falta de altitud Habían algunos jugadores Ahí Nuevos Que se están jugando El puesto Y hay algunos Que aparentemente Como ya algunos periodistas También han dicho Creen que ya son dueños Del puesto Y que finalmente Si El fútbol es un trabajo De equipo Y tú te luces En función de que Tu equipo también Te ayude A lucir Entonces si tú tienes Tres o cuatro jugadores Que están jugando Su 30 O 40 Por ciento Y tú estás queriendo Jugar al 100 Definitivamente No vas a poder Mostrarte como quisieras Entonces No sé qué Ustedes piensan Con Sí Y yo creo que No hay que evitar Dar ese tipo de críticas O sea De hecho Somos hinchas Apoyamos al equipo Pero Cuando el equipo juega bien Lo podemos decir Y cuando el equipo juega mal También hay que decirlo Y eso sucede También Para los propios equipos Peruanos Que mucha gente dice No Ustedes critican Y tienen que apoyar Turistas Que no sé qué Nada que ver O sea Si el equipo juega mal Se le tiene que criticar Con todo el respeto A mí me pareció Que Perú Juganá Muchos jugadores Intimcentes Se sobraron Para mí Y bueno Un partido raro Que El Salvador Nos gana Pero yo creo Que una victoria Merecida Creo Para que Ya nos bajemos Un poco de esa nube De superioridad Yo creo Dos jugadores puntuales Más que Sentirse asegurados En su puesto Solamente se sobraron Porque era El Salvador Que veníamos suplentes Y Estaban pensando Sus clubes Y no querían Matarse Entonces Ese es uno Lo dos Es bueno Que haya pasado esto Para que reaccionen Y que no No miren A nadie Detrás del hombro No Para mí fue un tema De actitud O sea Obviamente Se sobraron Súper sobrado Y yo Me hubiera gustado Ver Como hubiera sido El término del partido Gareca Como habrá estado Que era el hecho De los jugadores Muchos critican A Gareca Por lo que dijo En la conferencia De prensa Pero obviamente Públicamente Él no va a salir A decir Ah Si no me voy a grabar Él probablemente En el vestuario Mandó a la mierda Que nadie ha tenido que mandar Pero ya De cara al público Los tiene que cuidar Yo creo que Aca No va a sacar No crees O sea Para mí No ha rendido En los minutos Que jugó No ha hecho nada Genial Bueno gente Eso ha sido todo Por esta fecha Por este videito Que siempre traemos Dos domingos Hablando un poco de fútbol Como hinchas Como fanáticos Suerte a la sub 17 También Suerte a la sub 17 Que ya pasó El hexagonal Y que ojalá Podemos ir a uno De los partidos Por cuestiones laborales A veces no llegamos Pero ojalá Podemos ir al menos Al del viernes Si creo que Seguimos Contra Chile Perú Chile Ojalá podamos llegar Y por ahí Hacemos un video De reacciones Dentro del estadio Ojalá se pueda Sigue la cámara No lo prometemos Ya saben gente Suscríbanse Denle la campanita Para que les llegue Una notificación Cada vez que Subimos un video Síganos en nuestras redes Facebook e Instagram Y nada Hasta el próximo video Gente Chao Fa